Bueno, ayer a la tarde tuve la visita del jefe de la bancada justicialista, el diputado Pedro Belizán, disculpándose por la actitud de estos diputados que irrumpieron en el hospital sin tener los protocolos que se usan para estos casos, de recorrerlos junto al director, de anunciarse, de ahí una comisión de salud, de la legislatura. La verdad que creo que es un gran gesto político, que agradezco al diputado Belizán y a la bancada justicialista, creo que enaltece la política esto. Y la verdad que, enterado de la situación del Libertador General San Martín y de la situación del doctor Buero, he decidido la intervención del hospital Oscar O'Horías del Libertador General San Martín. Va a estar intervenida por la dirección de hospitales de nivel central y van a ir los directivos, los médicos de acá de nivel central a evaluar la situación. He decidido que se levante la suspensión en forma transitoria del doctor Buero, que él manifestó que no se le había dado lugar al descargo, con lo cual se le va a iniciar un sumario para que él tenga la oportunidad de dar lugar al descargo. Y tiene que quedar muy claro que el doctor no fue sancionado por la dirección del hospital por el tema este de la visita de los diputados, sino porque había tenido un altercado con un colega venezolano que le había falta de respeto, cosa que el doctor Buero en sus declaraciones reconoce y que había pedido disculpas. Así que creo que la sanción fue extemporánea, creo que fue equivocada en los tiempos y esto de que sea extemporánea, creo que el doctor Buero tiene razón en cuanto a que hay que permitirle a él la oportunidad al descargo. ¡Gracias!